Sigamos revisando las gestiones municipales en el norte de nuestro país. Nos vamos a Ancash. Resulta pues que su capital, Guaraz, ha terminado en los últimos lugares en torno a la inversión pública. No se han ejecutado las obras tan necesarias para esa ciudad. La respuesta es la incapacidad de los funcionarios que rodean al alcalde. Veamos. La capital de Ancash, Guaraz, se encuentra en los últimos lugares en inversión pública y muchos responsabilizan a la actual gestión edil encabezada por David Rosales e indican en este 2023 que finaliza no hay ninguna obra de envergadura en toda la provincia, lo que hace que continúe sin el desarrollo que necesita una ciudad como Guaraz y sus 10 distritos. Bueno, en cuanto a la gestión de nuestro actual alcalde, el señor David Rosales Tinoco, podríamos decir que falta ese apego a su población, falta es el cariño para Guaraz en cuanto a ejecutar obras, porque un alcalde se debe a eso, ¿no?, a atender las demandas de la población y sobre todo cumplir con sus promesas que hizo en su campaña. Ahora, en Guaraz, en estos momentos, no tengo conocimiento de que se haya ya empezado la ejecución de una obra de gran envergadura. Mientras, también hay quienes opinan que se necesita por parte del alcalde provincial de Guaraz cambios de funcionarios para una buena gestión, los cuales deben tener capacidad para enrumbar el destino de la provincia. Yo creo que lo que hay que hacer acá es repotenciar la capacidad de gasto y pedir que nombra funcionarios y dones. Creo que el alcalde de Guaraz tiene muy buena intención. Creo, además, salvo pruebas cotarias, que es un alcalde honesto, me parece. Entonces, tiene todo el insumo para que le demos su desperdicio. Apoyemos y espero que cambie. Entre tanto, el alcalde David Rosales manifiesta que su gestión en este primer año ha sido positiva y que para el 2024 se harán los reajustes y se iniciarán obras en favor de la provincia que tanto urge, así como dar solución a temas de informalidad en transporte, comercio y otros. Positivo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo bien las cosas. Que sí, para nosotros es un año en el que no hemos venido a aprender, como muchos creen. No hemos venido a aprender. Si no, no se vieran los resultados que se están observando. Salvo, mis estimados amigos, es que los procesos demoran, tienen su tiempo. Ese es el problema. Muchas veces tenemos que consultar con el Ministerio del Ambiente para una obra o el Ministerio del Turismo por otra. Es allí donde se entrampan. Más aún cuando un perfil o un expediente que se quedaron no han sido debidamente elaborados por los profesionales. Bueno, yo llegué con un grupo de funcionarios de los cuales no creo que hayamos cambiado más que a dos o tres en el año. Pero sí, para el próximo año estamos nosotros evaluando en estos días quiénes se quedan y quiénes no.